En 1.5 kilómetros, usa los tres carriles de la derecha para permanecer a la derecha. En 1.5 kilómetros, usa los tres carriles de la derecha para permanecer a la derecha. En 1.5 kilómetros, usa los tres carriles de la derecha para permanecer a la derecha para permanecer a la derecha. En 1.5 kilómetros, usa los tres carriles de la derecha.